A ver Pluto, ahí voy a enfocar la cámara, Pluto te duermes, así para ti, para papi más o menos, ahí verdad, eso es. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Bueno, esta semanita os vamos a traer un vídeo de preguntas y respuestas, mi intención hubiera sido subir dos vídeos esta semana, pero me ha pillado el toro por completo, tenía muchísimo trabajo, la tienda y no he podido. Así que bueno, ayer a la noche se me ocurrió que quería grabar con vosotros un preguntas y respuestas, hice una encuesta en Instagram por las historias y os puse para que pusieras vuestras preguntas, ¿vale? Y la verdad, la colaboración ha sido brutal porque tenía, no sé cuántas preguntas tengo, unas 200 preguntas, es una barbaridad, la verdad. Había algunos que repetís preguntas, pero bueno, un montón de preguntas, así que he cogido pantallazos de todas las preguntas y vamos a dedicarnos, pues no sé, a 20 o 30 minutos a responderlas, chicos. Así que chicos, sin demorarlo más, vamos con ello. Pluto, tío. Me llena de pelo siempre, no sé cómo lo hace, tío. Te voy a rapar. Cualquier día se me queda calvo el perro, ¿eh, Pluto? Cualquier día te quedas calvo, cariño. Tenías que verlo como me mira. Entonces chicos, vamos a ver. Preguntas. Entonces, tengo un montón de pantallazos. No me voy a dar tiempo a responder todas ni de palo, ¿vale? Porque es que hay infinitas preguntas, pero intentaremos responder las que más tiempo nos den, ¿vale? Os nombraré también al que hace, al la que hace la pregunta, ¿vale? Y vamos a ir respondiendo pues las más interesantes, ¿vale? Y en orden a las que hay tiempo, básicamente, ¿vale? Las tonterías, pues bueno, no las voy a responder. Entonces, primera pregunta de todas, chicos. Angelito, me pregunta, ¿músculo o músculos más estéticos? Vale, mi opinión sobre esto. ¿Y yo qué pienso? Yo siempre he dicho lo mismo absolutamente a todo el mundo. Yo seguiré creciendo o seguiré acumulando masa muscular hasta el punto que no sacrifique un ápice de estética. Me explico. En el punto en el cual, por meter medio kilo más de masa, se me vaya la estética, se me vaya la cintura, se me vaya... Ya sabéis de lo que os hablo, ¿vale? En ese punto es el punto en el que pararía, ¿vale? Entonces, mi intención es seguir creciendo siempre y cuando respeta la estética. Si la respeto hasta los 100 kilos secos, vete a saber, ¿vale? Lo dudo, pero vete a saber. Pues hasta ahí subiría. Si la respeto hasta los 90, hasta los 90, ¿vale? Pero nunca sacrificaría estética por masa muscular. De hecho, hoy en día las corrientes que se llevan no van por ahí los tiros. No son músculos a costa de cualquier cosa. Si no, se está mirando esos físicos tan extremos al sentido, tan perfectos, tan simétricos. Eso es lo que hay que mirar. Dream the world, guión bajo, pregunta. Para definición, ¿ayuno intermitente o ciclo carbohidratos? Si te lo puedes permitir en una dieta lineal, tío. Realmente no sé por qué lo compliquéis tanto. Ciclo carbohidratos, pues bueno, si hay gente que funciona y la que responde muy bien, con días medios bajos altos, por ejemplo. Por ejemplo, mujeres funcionan muy bien así, con caras y descargas, ¿vale? Pero si puedes bajar con una dieta lineal que te quite todo ese estrés, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Vale? Ayuno intermitente, la pelea siempre. Aquí la gente le da un montón de bombo al ayuno intermitente cuando se puede utilizar ocasiones puntuales. El beneficio principal del ayuno, a mi juicio, es aliviar un poquito el sistema digestivo. En periodos en los cuales estás comiendo una barbaridad. Lo que más que la gente utiliza el ayuno intermitente para hacer un día y uno y ese día, o bueno, ese día quitarse dos comidas y perder dos comidas y las calorías de dos comidas. Eso realmente no es la parte funcional del ayuno, sino todos los demás beneficios que tienen, ¿sabe lo que os digo? Entonces, yo veo funcional el ayuno para fases en las cuales estamos saturados, estamos con mucha comida, el sistema digestivo pues te pide un break, ¿vale? Yo cuando estoy comiendo mucho, por ejemplo, ahora no, pero cuando estás comiendo 6.500 calorías, 6.000 calorías, yo lo que hacía es entrenaba de lunes a sábado o igual descansaba el miércoles en función de las sensaciones y el domingo lo que hacía era cortar mi comida en la merienda, ¿vale? Pero en la merienda había metido 5 comidas en vez de 6, o sea, había pelotas en muchas comidas, entonces solo perdí una comida y me permitía un ayuno de 16 horas para el día siguiente. Pero, ¿cuál era el fin de esto? Aliviar el sistema digestivo, ¿vale? No perder calorías por perder, como lo dice mucha gente para bajar. Que bueno, si funciona, funciona, así como es menos, es lógico al final. José y un bajo MV2, ¿por qué dedicaste a enfocar tu vida al culturismo? Perdón, ¿por qué decidiste enfocar tu vida al culturismo? No lo decidí, simplemente se dio así. Yo sé que yo he estudiado dirección y administración de empresas y la especialidad en contabilidad. Entonces mi intención era echar currículum en empresas de auditoría, de cuentas, ¿vale? Ese era mi primer objetivo. De repente, pues, se me cruzó la vena y monté una tienda de suplementos. La verdad, fue tal cual, así. Luego me ha ido bien y ya está, y ya no me planteé volver a otro lado. Pero, por el momento, me he quedado aquí, ya te digo, pero no era mi primera opción, ni mucho menos, digamos, por turismo. Lo que pasa es que ahora se complica un poquito la cosa, entre carne, profesión y no sé qué, coño. Pues me he visto muy vendido. Pero, pero, no era, no era el objetivo principal. Una pregunta relacionada con eso. Álvaro RSL, guión bajo cuatro. ¿Abrir y una tienda de suple fue tu primera idea de negocio? ¿Cuál era la segunda? Gracias, crack. Justamente lo que decía en la preguntita anterior de José. Realmente mi idea principal no era esa. Era trabajar como asalariado para una empresa de auditoría. Era lo que más me llamaba la atención, la verdad. Y el fin de lo tenía, pues, de manera paralela. Lo hacía por lo que me gustaba estar en forma y ya está. Pero, oigo, al final que salió la cuerda yo solo. Mikelse98. Pregunta. La pregunta de la niña, esta la voy a faltar. Igual la tengo quince veces la misma pregunta. Opinión sobre Sam's. ¿Qué os digo, chicos? Realmente que la gente está buscando la, no sé, la varita mágica, algo mágico, que no te retroiniva, que no, pues, no te provoca, perdón, que no te provoca problemas a nivel de SAID, efectos secundarios, que no, que no inhiba tu eje hipotalámico. Y la gente se piensa que lo va a encontrar realmente. A ver, este tipo de productos, por lo menos fuertes, los que, S4, similares, estos realmente sí que tienen una inhibición parcial del eje hipotalámico. A ver, no nos engañemos, las cosas como son. Entonces, bueno, os estáis metiendo lo mismo en gorro, por mucho menos. Realmente, hay algunos que sí que los puedo ver funcionales, como puede ser el, no lo diré, funcionales. El MK677, ¿vale? Y Butomoren, por ejemplo, pues es funcional. Esta prueba en humanos, vale algo bueno, que los otros muchos no están probados en humanos y no tenéis ni puta idea de lo que va a pasar a largo plazo, pero bueno, aquí cada uno con lo que hace, por supuesto. Y luego tenéis, por ejemplo, el cardarine a nivel de salud y demás, pues bueno, son cotisitas interesantes y funcionales. Pero a nivel de estos más enfocados, a la ganancia de masa muscular y demás, yo me quedaría lejos de ello. Si queréis tomar algo, tomar algo que sabéis lo que es, ¿vale? En cualquier caso. Esneida91 pregunta, ¿Consejo fat loss, grasa con nódulos, aspecto blando, rebelde, etcétera? ¿Sis semanas para eliminarla? ¿Posible? Pues bueno, que el aspecto de la grasa sea blando, realmente la textura de la piel es una buena señal que esté más suelta, por así decirlo. Pues seis semanas dependerá de cuándo tengas que quitar y cuánto te destruyes, pero bueno, seis semanas da para hacer algo interesante. David Koch, el 27. Vale, objetivos como competidor, pro. Bien, objetivos como competidor, pero el objetivo como competidor, por lo que tienes el carnet profesional, el pro, es competir en Olimpia. Yo creo que cualquier pro tiene como meta competir o clasificar para Olimpia. Entonces, coger un año, el calendario para sumar puntos para Olimpia es desde, si no me equivoco, principios de agosto del Tampa Pro, por ahí, ¿vale? Hasta final de julio del año siguiente, o similar, un mes arriba y un mes abajo. Entonces la idea sería coger a partir de esa fecha e intentar sumar puntos para Olimpia o ir a campeonatos profesionales con pase directo para Olimpia, que te pueda sumar la flauta, que es terriblemente difícil porque el nivel de los pros y los clasificios pro es abrumador. O sea, ya habéis visto el arrolojado y todo esto, es una borrada la gente, el nivelazo que tiene. Pero, bueno, si salen muchos campeonatos, pues acumular puntos, te puede sonar uno a la flauta, vete a saber qué línea te sale y conseguir un pase directo, lo dudo. Pero la idea sería coger todo un año desde agosto, hasta el año siguiente julio, intentar clasificar para Olimpia del año siguiente. ¿Ese sería un poquito el objetivo? ¿Que lo haré ahora, 2019-2020? No lo sé, espero. Objetivos competitivos en mente. Realmente no tengo objetivos competitivos en mente. Lo que he comentado con anterioridad, realmente, si pudiera clasificar para Olimpia, yo creo que lo voy a intentar hacer este año. Creo, pero no sé, todavía tengo que hablar con mi preparador a ver qué opina del nivel que tengo. Ander Manuel Márquez pregunta, ¿cuáles son los principios, valores que priorizas? Si tuviera que decir uno, yo diría que la empatía, sin duda alguna, ¿vale? Porque la gente no tiene una mierda de empatía. Iván Parola pregunta, ¿cuántas calorías recuerdas tomar para bajar de peso? Pues yo cuando me estaba apretando para competir, me acuerdo que estaría unas 6-8 semanas, a 6 semanas me fui a Ibiza, un viaje de 12 días o 14 días, buffet libre todos los días para desayunar, o sea, estaba comiendo casi 4.000 calorías, 3.000 largas, 4.000 calorías, y estaba muy pretito. No estaba para competir, pero estaba bastante pretito, entonces yo creo que con 3.000 largas calorías, hasta las 4.000 me estaría apretando. De hecho, ahora estoy comiendo 5.000 calorías y estoy perdiendo peso, así que imaginaros el rollo. Edu Romero, aquí en bajo, pregunta, ¿se pueden consumir los probióticos todo el año o se debería hacer descansos? Buena pregunta, buena pregunta, depende del probiótico, ¿vale? De los probióticos que nos tomamos mes y mes, ¿no? Farmacia, por ejemplo, de los probióticos que tomamos un día a la semana, tenemos probióticos que tomamos durante una semana, depende de qué probiótico estés usando, pues bueno, plantearíamos el protocolo para tomarlo, pero si tomas alguno que no tenga una barbaridad de cepas, tipo ProBioDaily, de Amix, por ejemplo, podrías meterlo a diario sin necesidad de hacer descansos, ¿vale? Mira, buena pregunta. Javi Guimajo, XTV, pregunta, ¿BCA es más glutamina o MAPs? ¿Y por qué? Gracias, sin duda alguna me quedo con los MAP originales, ¿vale? Porque es bastante más completo con los esenciales, ¿vale? Y al final la síntesis de proteína la vamos a estirar más en el tiempo que el pico que consumimos con unos... Ah, que el pico que conseguimos con unos BCA, ¿vale? Es bastante más funcional utilizar MAPs, si son buenos utilizar unos MAPs, por supuesto, unos esenciales cutres, unos 6, pero si tienes unos MAPs a mano buenos, sí. Isaac Vigin84, pregunta, ¿para desarrollar mejor las piernas, dónde se hacen mejor las sentadillas? ¿Libre o multipower? Realmente yo creo que donde mejor se te dé, donde mejor no te escaisles y donde más protejas la zona lumbar. Yo particularmente me gusta mucho hacerlas en multipower, me centro mejor, he hecho mejor, trabajo mejor los cuádriceps, el libre estoy más centrado, no irme para atrás o para adelante. También las trabajo en libre, por supuesto, pero me gusta más el multipower, realmente te vale cualquier opción, tío. Jesús Guimbajoleón, Guimbajomarqués, 3.0, pregunta, ¿yumbina en ayunas y antes de entrenar se podría? Depende de la dosis, pero yo no soy especialmente fan de la yumbina, habitualmente suele sentar bastante mal, mareos, vómitos, y generalmente la toma en ayunas mejor, sobre todo se descarta en ayunas, pero bueno, no soy demasiado fan de este producto. Pregunta, María Cantero 99, ¿qué consejo darías para ser constante en una dieta? ¿Qué consejo darías para ser constante en una dieta? Realmente lo mejor que podéis hacer es tener un objetivo, un objetivo competitivo, unas fotos, una boda, unas vacaciones, algo que realmente os motive para hacer las cosas bien, porque si vas a estar encerrado en casa y hace malo, pues realmente no tienes mucha motivación para hacer las cosas bien, entonces bueno, a mí me parece tener un objetivo es algo realmente importante. De verdad chicos, tengo cada pregunta, tío, es que hay de espaldas, si os la leíes y dices, estoy contratando una cada día, tío. La pregunta me encanta. Coya Dominguel 98, ¿qué porcentaje le darías al entreno, dieta y descanso? Gracias. Pues yo creo que le daría el típico 70-15-15, por supuesto. Mirad que yo no soy demasiado fan ni fanático del entrenamiento, no es que no sea demasiado fan del entrenamiento, es que creo que el entrenamiento mientras provoques un estímulo realmente lo suficientemente intenso, vas a crecer, hagas superseries, hagas cualquier tipo de ejercicio de alta intensidad, entrenes o hagas lo que hagas, vas a crecer, ¿vale? Si entrenas realmente intenso, si no entrenas, pues tocándote los huevos, ¿vale? Vas a crecer, pero si no hay alguna manera más importante es la dieta, ¿vale? Un 70-15-15, por ejemplo, un 70-20-10, para el descanso 10, ¿vale? Algo así le pondría, pero más o menos la dieta es todo. Rubén 19, amigo de los donos, pregunta. ¿Tienes algún hobby aparte del gimnasio? Sí, me gusta la ropa, me gusta friquear un montón las series, pero no tengo tiempo para hacerlo, y me gusta tener una casa bonita, ¿vale? Esos tres. ¿Cómo la definición por qué? Seguimos. Uff, calor, tío. Carlos GM1610, pregunta. ¿Suplementos antes del cardio y en ayunas? Bien, bueno, pregunta. Es una pregunta bastante interesante, que le podéis sacar bastante juguito al cardio. ¿Suplementos antes del cardio y en ayunas? ¿Qué tomaría yo? Lo primero de todo estaría cubierto con unos MAP, ¿vale? Unos veces en su caso, a razón de un gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal, ¿vale? ¿Qué más tomaría? Tomaría, en segundo lugar, cualquier tipo de estimulante, cualquier tipo de estimulante, a ver, no vayas por las ramas, ¿sabes? Algún estimulante tipo cafeína, ¿vale? A un café o cafeína anídrida, ¿vale? Eso es un punto número dos. Luego he tenido algún tipo de acetil y de carnitina, ¿vale? LC, 1500, 2000 miligramos. Sin duda alguna metería tirosina, 1500, 2000 miligramos. También misma cantidad que la LC, más o menos, ¿vale? Y luego ya lo que entra en más, podéis meterlo, pero esas cuatro cosas que os digo me parecen lo más básico, antes de un cardio y en ayunas, ¿vale? Por así decirlo, nos estamos haciendo nosotros nuestro termogénico, me gusta más la idea, ¿vale? Muchas veces yo meto cromo y arreala, ¿vale? O n-arreala, en su caso, selenio, también puedo meter, ¿vale? Pero bueno, lo que priorizaría son los cuatro primeros que os digo. Sawi, 85, pregunta, ¿en qué peso saldrás en tu debut pro? Si no me equivoco, puedo salir con 87, 88 kilos. Si no me equivoco, porque yo como amateur podría dar 83, creo que son más 6 kilos o más 5 kilos el pro, unos 88 kilos. Ahora, lo veo un poquito lejos salir ese peso y yo creo que ahora mismo si me apretara podría salir 85, así. Me faltan kilos. Manels-00, pregunta, buena pregunta, chicos. ¿Sexo días previos a competir? Si la cantidad antiestrógenos que estés utilizando no te ha tirado el híbrido por los suelos, pues bueno, o la dieta. Sí, por supuesto, no sé qué viste malo. Bueno, se te va a elevar un poquito la productina, ya lo sabéis, pero bueno, eso se regula rápido. Ema-segato, la dice. ¿Segato? ¿Qué? ¿Segato, la dice? Madre mía, lo siento. Madre mía, Madre mía, José Gatore. Vale, ahora sí que sí. ¿Utilizas aceite en las comidas, ya sea crudo o para cocinar? Utilizo para que no se me pegue la comida aceite de coco, ¿vale? En la sartén. Y utilizo aceite en crudo de oliva virgen extra de primera presión en frío, ¿vale? Para líneas, ensaladas, vegetales o cuando me tengo que utilizarlo. Jesús Fit 2018 pregunta, ¿Quién es tu referente en la actualidad en el mundo del culturismo? No tengo un referente en el mundo del culturismo realmente. No me gusta, me gusta mucho, pero no son mis referentes, ¿vale? Tengo referentes, y por referentes yo admiro a jóvenes emprendedores las cosas como son. El culturista es, pues bueno, sí, tenemos esto, o sea, tenemos físicos que me encantan y demás, pero no los tomo como más referentes ni que quiero estar ahí. Yo veo jóvenes, yo que sé, Tavi Castro con la empresa esta de Boden Generis, a otros muchos jóvenes que se hacen las empresas y hacen billetes a paladas, eso sí que son referentes para mí. Vale, opinión personal, chicos. Pillo Cortés pregunta, ¿Hay que hacer cardio cuando queremos ganar el máximo de masa muscular posible? Sí, por supuesto, el cardio no podéis dejarlo nunca de lado, ¿vale? Es bastante importante hacer cardio, me refiero a que tiene infinidad de beneficios, sobre todo cuando estás subiendo a nivel de oxigeno, de esa masa nueva que estás creando, sensibilidad insulínica, ¿vale? Salud cardiovascular, no dejéis el cardio, ¿vale? Un mínimo de 3-4 días a la semana estaría bien. Alex.017, esta pregunta no es buena. Cuando te comes los donos, los mágimos, etc., ¿no preferirías meter estas kilocalorías en otra cosa? No, porque si no me comería otra cosa. Fácil. André-Bdb pregunta, ¿Qué es mejor, esenciales o BCA? Esto está respondido, ¿vale? Y en descarga de carbohidratos, entre en el sabon B o más repes o de forma normal. Siempre que las sensaciones sean favorables, bueno, yo no hago descargas, ¿vale? Las cosas como son, yo hago una descarga previa a la competición. Y ahí generalmente sí que hago un entrenamiento de descarga, ¿vale? O de sensibilización. Pero no entreno más flojo para estar en descarga. Atletas que pueden hacer descargas de carbohidratos semanas previas a la competición, tienen que entrenar fuerte, por supuesto. Si quieren conservar la dureza y demás, tienen que entrenar fuerte. Julio, guión bajo, Julio Leiros, pregunta, ¿Comes donuts, miel pops, helados y así a diario? Son más de 150 gramos de azúcar. Te volverá diabético, ¿no? Bueno, entonces, ¿el 99% de la población que es fuera del fitness es diabética tipo 2? No, ¿vale? Tampoco los como a diario, ¿vale? Otra cosa es que la gente se agarra un clavo ardiente es agarrar lo que realmente quiero hacer. Mira, este come donuts, me como donuts. Este come miel pops, me como miel pops. Este cena bocatas, me como bocatas. Y este no hace cardio, no hago cardio. Al final tenéis un pupurrillo que os gusta hacer, ¿vale? Y al final no hacéis nada, ¿vale? Jducy9230, pregunta, ¿Visto que tomas el suplemento de glicerol? ¿Puedes explicar cómo tomarlo? Y dosis, pues realmente entre 2 y 5 gramos preentrenamiento, ¿vale? Unos 30 minutitos antes, con todo el cóctel que utilices, ¿vale? El glicerol funciona especialmente bien con suplementos como una creatina, ¿vale? Sal o minerales a secas y un oxido nítrico, ¿vale? También tiene una cicloestrina, por ejemplo, una base de esenciales, largo, etcétera, ¿vale? Pero juntaría otro combo, sin duda alguna. El glicerol no sería mi primera opción, ni mucho menos, de hecho sería la última de todas las cosas que te he nombrado, ¿vale? A nivel económico, es un trozo que vas a ir permitiendo. Cescuelam, pregunta, ¿Tienes un metabolismo rápido o más bien lento? ¿Los donos no te tapan? Pues te has respondido, tío, no te has respondido tú mismito. Tengo un metabolismo bastante rápido, ¿vale? Lo digo, estoy comiendo ahora 5.000 calorías y el peso me cuesta mantenerlo, acabo de frenar la bajada, pero me cuesta mantenerlo. Tu metabolismo es muy rápido. ¿Qué es recomendable la toma de BCAA si tomas ya proteína? Queremos vídeo de tu dieta. Posdata. Vídeo, esta pregunta es de José Jerry. Vamos a ver, ¿queréis vídeo de mi dieta? ¿Tenéis vídeos semanales de un vídeo de mi dieta? Cada vez que actualizo la dieta, hago un vídeo de un día de mi dieta. Si me actualizo cada dos semanas, subo un vídeo de dos semanas. Si me actualizo de un mes, subo el vídeo de un mes. Pero tenéis siempre un vídeo en YouTube actual de mi dieta actual, ¿vale? Eso es lo primero de todo. ¿Y tomar BCAAs y proteínas? Sí, la gente se equivoca. La gente dice, no, es que esta proteína lleva de BCAAs. Sí, todas las proteínas llevan de BCAAs, porque son tres o dos aminoácidos del aminograma. Todas, pero estar en forma libre, no, ¿vale? Por separado. Pucho93S pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere preparar una competición por primera vez? Primero, que estás en manos de un buen preparador. Eso es lo primero de todo, sin duda alguna. Que tengas confianza en él. Y que te lo tomes con calma. Que no te frustres demasiado. Creo que es un deporte donde hay que atender muy a largo plazo y los resultados no son ya rápidos. Entonces no te frustres, simplemente sigue y haz las cosas con cabeza. Prioriza la salud. Iván.gb. Pluto está entre las cinco cosas que más quieres en tu vida. Sí, entre las tres también. Así que está arriba del todo. CISC97 pregunta, ¿cómo gestionas el tiempo para asesorar, llevar la tienda y ser competidor? Lo llevo como el culo. La verdad, lo llevo como el culo. Trabajo de lunes a domingo. Vale, estoy interno en la tienda todos los días a jornada completa. Vale, yo salgo a las 10 de casa y llevo a la nueva casa. Todos los días, de lunes a viernes. Y el fin de semana, salgo a la mañana de trabajo. Domingo a la mañana de trabajo. O sea, de fuera se ve bonito, pero trabajo mucho. Asencio y un bajo Juan pregunta, ¿opinión del entreno multifibras y cardio tabata? A ver, en multifibras me gusta. Me gusta bastante para grupos como las piernas. De hecho, lo puedo mandar, por ejemplo. Y cardio tabata, pues, bueno, si quieres hacer un hit, un tabata, es que me da absolutamente igual. Es que al final, misma mierda de distintos nombres. Tampoco hay mucho más. El mismo chico. Pregunta, todos los culturistas tienen mucho amor propio. O también hay culturistas inseguros. Por supuesto, hay culturistas inseguros. Sí que es cierto que es un deporte de egos. Pero no olvidéis que mucha gente a la que se mete al gimnasio entra por algún tipo de carencia, de inseguridad o lo que sea. Entonces, sí que es cierto que hay bastantes culturistas. Aunque lo tapen con mucho ego, hay muchos culturistas que son inseguros. Víctor Río Majo, Crespo 11, pregunta, ¿estoy pensando en poner un plutito en mi vida? ¿Lo recomiendas? Rotundo, sí, tío. Rotundo, sí. Sobre todo, o sea, a mí me ha salido muy bueno el carácter, pero si te puedes permitir cuidarlo, ¿vale? Y lo vas a cuidar como dices, cuidarlo. Yo me lo llevo todos los días a trabajar, duerme conmigo, que no se vayan conmigo porque me he ducho en el gimnasio, pero está 24 horas al día conmigo, ¿vale? Salvo igual el fin de semana que voy a hacer a algún lado que no puedo llevarlo, pero si puedo llevarlo, me lo llevo de compras, lo que sea, está todo el día conmigo. Entonces, es algo excesivo. Pero si te puedes permitir cuidarlo bien, que tampoco da mucha guerra, que te he salido dos o tres veces al día si puedes, dos, pero si algún día se te hace un piso en casa es muy chiquitín, tío, y tampoco te va a ello. Y el carácter que tienen es espectacular. Más aquí en bajo, A2GC, para ganar masa muscular, ¿prefieres entrenar pesado y cerca del fallo o con más calma? Gracias. Eh, 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 a mí no me gusta nunca llegar al fallo absoluto, no me gusta hacer sufrir demasiado el sistema nervioso central. Sí que tienes que entrenar intenso, pero es que la intensidad la puedes conseguir de muchas formas distintas aún no llegando al fallo. Entonces me decantaría, incluso por un mayor volumen, un mayor volumen de entrenamiento, sin llegar al fallo o quedarte cerca del fallo o llegar al fallo pues en una o dos series efectivas por entrenamiento, pero ya está. Yo te digo, normalmente los entrenamientos pues te puedo llegar una serie al fallo y de folla porque peta un poquito por el camino, pero no ir buscando un fallo en cada una de las series porque al final te vas a destrozar el sistema nervioso y es peor. Por lo menos cuando estamos hablando de gente que quiere entrenar fitness, que no es un powerlifter o que no es una persona que se dedica a levantar peso, por supuesto. Tenemos que diferenciarlo. Aroce no... Bueno, Asier, un apellido súper largo, pregunta ¿cuánto dinero la semana hay que gastarse de media para poder llevar una buena preparación? No más que el que te puedas permitir. Se va pasta, tío. Se va pasta. Entonces, en comida yo creo que cualquier persona normal se va a gastar 400 euros al mes y nosotros gastamos por ahí 400, 500 euros al mes en comida a cualquier persona normal. Nosotros comemos bastante, pero lo que sí digo es lo mismo. Una persona que trabaja en la obra y todos los días se come menú del día de 10 pavos pues al final del mes se curra 20 o 24 días pues se ha gastado 240 euros más las Coca-Colas, no sé qué, cenas y demás cosas que hacen en casa te gastan... Una persona normal se gasta 400 euros realmente en comida. Nosotros más o menos. El resto lo que te puedes permitir, tío, realmente es que te puedes gastar lo que te dé la gana. Conozco gente que está encañonada hasta el culo por una idioteza. Sí, por eso sí, siempre digo lo mismo. Hasta donde os podéis permitir, me refiero. Nunca podéis trabajar por encima de vuestro presupuesto, ¿vale? Nunca se puede trabajar por encima del presupuesto de un atleta porque lo digo, hay gente que conozco casos, tío, que hasta con créditos bancarios para competir, pero tú... ¿sabes lo que te digo? Víctor, mi majo Poli pregunta, ¿los tres físicos más sobrevalorados del Mr. Olimpia Classic Physique sobrevalorados? No creo que haya físicos sobrevalorados, realmente. El Olimpia, por lo menos el de 2018, yo estaría acorde con los resultados, que son físicos tan absolutamente potentes todos, que es que realmente los jueces tienen que tener un ojo brutal para colocar los puestos. Y realmente no creo que haya físicos sobrevalorados, creo que cada uno está en un puesto que debía estar. Orsi, pregunta, ¿qué importancia tiene el separar comidas, por ejemplo, hacer ocho comidas en vez de cuatro o cinco más copiosas? Ninguna, absolutamente ninguna, lo que siempre digo, el número de comidas es ordenar las calorías totales o tus números en cuanto a macronutrientes de una manera lógica. Si lo metes en tres, lo metes en tres, lo metes en seis, lo metes en seis. En seis a mí se me hace más cómodo que en tres, porque si te voy a meter cinco mil calorías en tres comidas, cada comida son casi dos mil calorías, mil largas, hostia, tío, pues te vas a quedar un poquito peto y las digestiones no van a ser buenas. Si hago seis en cambio, las digestiones llego a la siguiente comida con hambre. Entonces, una manera lógica de ordenar las comidas, pero cada cuatro, cada seis, te vas a poner igual de fuerte o te vas a apretar igual. Jesús, y en bajo, DR, lo que tiene una pregunta, si salgo correr estando en superávit, ¿me crecerán más las piernas? Buena pregunta, buena pregunta. Si estás en superávit, acumulas peso, ¿vale? Y si las piernas tienen estímulo, crecerán, no hay más. Los ciclistas, ¿qué piernas tienen? Exacto. Y son naturales. Pierri, guión bajo, 0711, pregunta, ¿cómo mantener un buen punto en verano si vas a estar saliendo de fiesta? Dos puntos, hidratos, cardio, entreno. Yo no sé si me pedís que os trole, pero bueno, con cualquier estimulante que acabe en INA, te vas a pegar un buen apretón, que te digo. Es coño, tío, alejaros de esas cosas. Es que salir de fiesta con esto no es compatible. Yo llevo más de dos años sin salir ni un día. El alcohol, bueno, el alcohol está terminantemente prohibido, alejaros de él, muy importante. Y si decías salir, llévate comida, intenta comer cada dos, solo se ve de tres y llévate tus comidas porque si no, al día siguiente vas a arrollar con un kilo, kilo y pico, fácilmente, ¿vale? Cuando vuelvas a casa, pues bueno, si eres capaz de dormirte a las ocho de la mañana y levantarte ocho horas después, vale, yo no soy capaz. Yo, a mí me, yo del reloj biológico a las nueve como muchísimo estoy arriba, con lo cual estaría reventado al día siguiente, lo he hecho, y por eso ya no salvo. David de Rosa, bien bajo fitness, pregunta, ¿qué es mejor para definir? ¿Agua destilada o agua embotellada? David, tienes un lío en la cabeza muy grande, tío, ¿por qué? Con ningún agua vas a definir, ¿vale? Agua, al final es agua, cero calorías. Si estaríamos hablando de un protocolo de diuresis que puede ser, agua destilada, el primero quítate la cabeza ya, ¿vale? Quítate la cabeza, eso es algo terriblemente obsoleto, es una burrada que se ha hecho hace años que desde luego ahora no conozco, bueno, si algo es gilipollas y que lo hará o lo mandará, pero desde luego olvídatelo, ¿vale? Agua embotellada, ¿vale? O si agua de grifo es buena, agua de grifo, consuma agua de grifo, pero es que el agua no te va a definir más o menos, ¿vale? Benin y en bajo cero dos, suplementación a los quince, es que los padres se piensan que es algo jodísimo, pues suplementarles con un poquito de información a tus padres y que se pongan un poquito al diario con la suplementación deportiva porque es que realmente normal la suplementación deportiva es suplementación deportiva, ¿vale? podrías tomar lo que quisieras, realmente, menos productos como prehormonales, ¿pero por qué? Pero precursores naturales de testosterona, por supuesto, prehormonales, ¿por qué? Porque no vas a sacar provecho porque con quince años tienes el sistema hormonal que parece una moto, ¿vale? Y no te hace falta tomarlo, pero el resto, pues sí sería funcional, incluso, tío. Robert Fuenla pregunta, ¿qué opinas de todos esos subnormales que te mandan mensajes ofensivos? Un saludo. Yo siempre digo lo mismo, yo como persona que me siento realizada con mi vida, con mi trabajo, con mi éxito a nivel deportivo, con mi casa, con mi pareja, con mi perro, con mi... Yo no tengo necesidad de meterme con nadie menos de forma gratuita y de hecho por eso yo no lo hago, yo no me meto con ni Dios, ¿por qué? Porque soy feliz con lo que tengo, ¿vale? Es así siempre. Estoy contento, me siento realizado, siento que mi vida tiene sentido, pues bueno, estoy feliz, tío, con lo que hago. Y por esa regla de tres, ¿quién tiene necesidad de meterse con la gente e insultar gratuitamente o bueno, este tipo de cosas, los famosos haters? Pues gente que no tiene una puta mierda, realmente, y no estoy hablando a nivel económico, estoy hablando a nivel de un trabajo que les guste, una pareja que le gusta lo que le trate bien, una casa que le mole, una vida que el día a día se sienta bien, que la gente le trate bien. Es que realmente por eso no me preocupa en absoluto. ¿Tienes pensado hacerte algún tatu más? Esto es de Raúl J10. ¿Tienes pensado hacerte algún tatu más? Si es así, ¿cuál tienes pensado? Vale, sí que tengo pensado, quiero minarme un poquito más de tatuajes, pero me estoy haciendo actualmente el láser en todo el cuerpo, ¿vale? En todo el cuerpo, desde las cejas para abajo me estoy haciendo el láser. Y en los tatuajes ya sabéis que no me lo puedo hacer. Entonces por lo menos tengo que estar un añito así sin tatuarme. No obstante, tengo una cita para tatuarme creo que es en junio o en julio, ¿vale? Y lo siguiente que me debería tatuar va a ser que no me diga mi madre o el cuello, me mola muchísimo, ¿vale? Un lápiz central con un geométrico alrededor y la otra mano, ¿vale? Extremidades, lo que no me quiero tatuar nunca es abdomen, piernas, cosas que se borren, no, ¿vale? Pero empezaría por ahí, extremidades o partes en las cuales no me borra el físico. Edu Saura94 pregunta ¿Cuántos kilogramos de masa has metido en un año como máximo? A ojo, yo creo que unos 4 o 5, unos 4 o 5 han sido. Los dos primeros años que trabajé con Fran Spin creo que fueron unos unos 8 kilos más de una competición a la de dos años después, para que os hagáis la idea. Y pregunta ¿Dormir con Pluto constipado y sus bronquidos o con Monse Cetósica después de una discusión? Con Pluto constipado, sin duda, porque Monse después de una discusión te funde o le funda que empie por delante, tenerlo claro, no metéis con ella. Guzmán pregunta ¿Suplementación de adolescentes? Más lo mismo lo que va a preguntar el chico 15 años, realmente la que quiera, salvo prohormonales porque no le vas a sacar partido, ¿vale? A precursores naturales de testosterona, la que te dé la gana, tío. Juan R.R. Mar pregunta ¿Qué opinas del IFBB Elite Pro? Vale, lo primero que pienso es que hay que respetar a todos los atletas y la IFBB Elite Pro tiene atletas estupendos, tiene atletas buenísimos, ¿vale? Entonces las cosas como son, no sé por qué ir a saberla entre la Pro League y la IFBB Pro, cuál es mejor, cuál es el mejor. Yo me decanté por la Pro League, por así decirlo, o intentar aspirar al carnet profesional porque al final el campeonato que está puesto más arriba es el Olympi, bueno, es por el cual te haces camino a él y tiene mucho prestigio. Pero no podéis desprestigiar a la gente de la Elite Pro, o no me gusta que se oiga eso porque hay atletas brutales, hay atletas que tienen un nivelazo brutal, igual que la Pro League, similares, entonces que unos podrían cambiarse por la otra perfectamente, la que prefiere cada uno. Ahora mismo la IFBB Elite Pro pues tiene ciertas ventajas a nivel económicas, que a los atletas se les pagan desplazamientos, se les pagan más cositas, pero al final necesitan más atletas, entonces bueno, se les está pagando más a los atletas. Pero bueno, yo me decanté, sin duda alguna, por la Pro League, lo tengo más claro que el agua, de hecho, me gustaba esta, yo quería estar en esta, sin duda alguna, de la nuestra por responderlo, tío. Y bueno chicos, última pregunta que llevo más de media hora que he respondido la pregunta, se va a tener que editar el vídeo y demás, y lo siento porque no me da tiempo a contestar a ninguna decima parte de la gente, pero bueno, he ido un poquito haciendo quiebra, he cogido cositas que me parecían interesantes y ya está. Entonces, Alba91 pregunta, pregunta, ¿qué hidratos y proteínas meterías para hacer una carga para una competición? Uy, un poquito personal, lo que mejor te siente, pero generalmente arroz, tortas de arroz, pollo, tilapia, ternera, ese tipo de cosas, pues bueno, generalmente suele sentar bastante bien, ¿vale? Yo particularmente quedo más contento cuando he cargado con alimentos con más grasa, salmón, ternera, por ejemplo, depende un poquito de la persona, es que hay gente que ni carga, hay gente que carga cuatro días, hay gente que carga dos días, que dependen las letras sin conocerlos y eso es imposible. Pues bueno, hemos terminado, ¿vale? con las preguntas y respuestas, espero que os haya gustado, que os haya molado el vídeo y que si os ha gustado dejéis un like, así un dedito para arriba, es gratis, no cuesta nada, ¿vale chicos? A mí me ayuda y os animo a que os suscribáis al canal, ¿vale? Hasta otra. o no, sí, ¿vale?